Estamos sobre la nueva carpeta asfáltica, los hormigonados de la Presidente Perón. Estos 3.000 metros, Gonzalo, que se están llevando a cabo ya, por suerte, para lo que es, ¿no es cierto?, el desarrollo, que puede llegar a tener no tan solo Villa Dolores, sino también los pueblos vecinos, como Esconlaro, Los Romeros, Pilquicho y todo lo demás, ¿no? Así es, Julio, sí, ya estamos en la Presidente Perón. Una calle tan anhelada, ¿no? Algo que, una obra tan anhelada, que hace mucho tiempo que se venía pidiendo, y bueno, y hoy lo estamos viendo, que se está haciendo realidad, están los camiones de la cooperativa haciendo, ya tirando lo que es el hormigón, ya haciendo la base del cemento, pero bueno, una obra que realmente anhelada y hoy se está cumpliendo, después de muchos años. Así es, una obra que se luchó por parte de los vecinos, por parte de los gobiernos, como que se había agarrado el caballito de batalla para los que eran elecciones y demás, bueno, por fin, el gobierno de la provincia de Córdoba está poniendo todo el énfasis aquí en esta obra, que tiene 3.000 metros de largo, Gonzalo tiene 8 metros de ancho y tendrá un desagüe al medio porque vendrá, digamos, en caída hacia lo que es los 1.500 metros desde el sector norte hacia el sur, y desde el sur hacia el sector norte, 1.500 metros más, entonces habrá un desagüe allí para desagotar este lugar que siempre ha sido inundable, que siempre se ha inundado esta calle especialmente. ¿Cuántos metros le comentaron? ¿Cuántos metros echan por día de hormigón? No, se están tirando unos cuantos metros, unos cuantas camionadas que se le ha comprado a la SEMDO, y la SEMDO ha puesto a disposición todo, lo que es el material, en este caso, el hormigón con todos sus camiones y la planta hormigonera, así que están trabajando a fondo. No nos olvidemos que también la SEMDO está trabajando con las calles que está hormigonando la ciudad de Villa Dolores. Sí, nos decían alrededor de 800 camionadas con hormigón, que van a entrar aquí en estos 3.000 metros, así que bueno, ya estamos uniendo dos pueblos, con Lara y Villa Dolores, porque con Lara recordemos que ha sido hace muy poco tiempo asfaltada, así que bueno, una gran obra que va a avanzar un poco más a lo que hace nuestra querida Villa Dolores, Julio. Bueno, para finalizar entonces, seguramente que contento a los vecinos, porque están edificando mucho, se les va a revalorizar los terrenos, así que bueno, y esto, como decíamos, es importante para el desarrollo de toda esta zona, que por allí está como abandonada, así que bueno, Gonzalo, gracias por el momento, nos reencontramos con toda la bienvenida desde la Presidente Perón.